Hola a todos, niños. ¿Cómo están? Los extraño mucho. Oigan, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Es un experimento padrísimo. Es sobre las emociones. Acuérdense que las emociones más buenas, las que hemos trabajado, son cinco. Alegría, tristeza, calma, miedo, perdón, miedo y enojo. ¿Ok? Aquí están las cinco. Entonces, el amarillo lo dicen arancos. Fíjate lo que vamos a hacer. Aquí están las caritas. Las caritas, alegría, tristeza, calma, enojo y miedo. Tienen que quedar justo. Vas a poner una cervito allá y tienen que quedar justo, justo, justo en los círculos. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Necesitas un Pyrex con agua. Y fíjate el experimento. ¿Ya vieron? Se traspasa. Esas son las emociones. Que lo disfruten.